En respuesta a los operativos que ha desplegado la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ATTT en toda Panamá, especialmente en el área metropolitana, los 600 trabajadores que agrupa este sector informal realizaron esta protesta y exigen, entre muchas cosas, el respeto y el censo de verificación de seguridad realizado en el año 2014. El problema es que no nos dejan circular tranquilos. Nos han pedido que quitemos el papel ahumado, que no andemos por el hombro, licencia al día, seguro el carro al día. Hemos cumplido con todo eso. Más sin embargo nos encontramos con la Policía de Tránsito poniendo una boleta de 500 balboas y 150 el carro en grúa y nos quitan la licencia. Nosotros queremos saber si nosotros no estamos perdiendo el servicio de transporte público, porque aquí hubo una empresa que le han dado una cantidad de subsidios, millones de dólares. Julio González, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, explica que trabajan para que el sistema de transporte público de Panamá, que cuenta con 600 organizaciones integradas en distintas modalidades, sea cada vez más eficiente. Asegura que en el distrito de San Miguelito, solo con el Metrobús han incorporado 50 mil usuarios y eso fue posible tras el censo de verificación del año 2014, que permitió formalizar la situación de 847 unidades. Manifestamos que este tipo de vehículo podía circular de forma complementaria y transicional al Metrobús. Sin embargo, también tenían que cumplir con todas las medidas de seguridad. Pero, ¿qué opinan los panameños del servicio de transporte público en general? Muy inteligente, muy bueno, porque tiene lo que no tiene los autobuses, se sientan bien ahí, cómodos, y hay aire acondicionado, y es más grande. Fue un transporte que sí solucionó parte del problema, lo que pasa es que los que están encargados de llevar a cabo la organización de ese mismo transporte no saben ni por dónde anda la tabla. Muchas veces pasan los buses vacíos delante de uno, diciendo, el letrero dice que está en tránsito, y por ese famoso tránsito ellos no pueden recoger a nadie. O sea, veo que más buses vacíos que buses llenos. Entonces, cuando viene uno a la parada, ya viene llenísimo. Y mientras los representantes de este sector del transporte público siguen reunidos con las autoridades del tránsito terrestre, éstas insisten que el objetivo final es garantizar un buen servicio para la colectividad. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias. ¡Gracias!